como están gente querida todo bien ahora sí empezamos la saga del sistema operativo artics vamos a tener varios vídeos sobre artics vamos a explicar todo lo que sea posible explicar y vamos a compararlo contra otros sistemas y vamos a hablar de su estructura interna y demás así que bueno vamos a empezar con eso estamos estrenando un nuevo hardware el cual nos permite otras capacidades y otras posibilidades y vamos a ir tratando de mejorar a partir de este vídeo todo lo que tenga que ver con la edición con la producción misma del vídeo y demás sin ir mucho más allá porque este vídeo fue algo que yo esta saga en realidad fue algo que yo estuve hablando mucho vamos a eso en primer lugar qué es artics artics es un sistema operativo derivado de art pero no es art se diferencia mucho de art lo que hace es tomar la base de art linux y convertirla en algo similar pero no es lo mismo tiene varias diferencias con art así que vamos a ir hablando de a poquito de todo eso en la medida en la cual yo te voy a ir mostrando cómo descargarlo cómo instalarlo cómo configurarlo después que esté instalado eso es muy importante arch linux es un sistema operativo más versátil pero más complejo en su instalación y artics es más sencillo para ser instalado pero es bastante más complicado internamente si vos inicias con artics sin saber bien lo que estás haciendo es casi lo mismo que iniciar con arch sin saber lo que estás haciendo pero por razones distintas lo que sucede es que arch a mi modo de ver es más robusto lo cual no implica que artics si vos seguís una buena guía de instalación o seguís buenos pasos para instalarlo no quede sólido como una roca igual que arch o más que arch así que primero que nada hay que saber lo que se está haciendo con artics y hay que conocer su estructura interna eso es lo más importante de todo ahí es la gran diferencia que tiene con arch pero así como ubuntu es un sistema operativo que se le sube encima a debian lo mismo pasa con artics se le sube encima a arch está habiendo dejado eso claro vamos a comenzar por ver de dónde lo descargo y a medida que vaya avanzando el vídeo te voy a ir enseñando cosas sobre artics enseñar comprendiéndolo cómo mostrar está bien porque vos podés estar aprendiendo de lo que digo o puedes estar viendo de una cosa o por una cosa u otra si sos una persona linux era curiosa por este sistema operativo te pegó la curiosidad por art y si quieres saber qué es bueno te lo voy a mostrar y nos vamos a entender técnicamente y si no sabes de lo que estoy hablando la idea de estos vídeos es que al final de todos ellos si entiendas de qué hablamos y puedas tomar incluso la opción de instalarlo está eso para descargar artics lo que tienes que hacer es lo siguiente es el segundo resultado que te muestra google el motor de búsqueda de google lo distinguís por su simbolito que es parecido el icono de artics al de arch es un poco similar está bueno bien ingresamos a la página web oficial de artics que es artics linux punto org y lo primero que te dice es simple rápido y libre de sistema de y acá nos vamos a detener un segundo que existe en de y que no existe en de vamos a hablar un segundo de todo esto cuando tú presionas el botón de encendido de tu ordenador sea este una laptop o sea computadora portátil una netbook una notebook todo eso o bien una torre lo que sucede es lo siguiente la energía comienza a fluir por los buses de la placa madre los buses son los carriles por donde circula la electricidad ni nada más ni nada menos y lo primero o una de las primeras cosas que se energizan por decirlo de alguna manera es la bios basic input and output system la bios es un sistema operativo que está metido dentro del cmos complementary oxid metallic semiconductor algo así es nunca recuerdo bien bien las siglas pero a lo que se refiere eso es que es un circuito integrado dentro de la placa madre que se energiza y lo que hace es iniciar un pequeño sistema operativo que todas las máquinas tienen dentro independientemente del sistema operativo madre o padre que tengas me voy a explicar mejor todas las máquinas tienen un micro sistema operativo llamado bios que está dentro del cmos el bios es el pequeño sistema operativo y el cmos es lo que lo contiene es un integrado eso no está dentro del disco duro o dentro del m.2 o el ssd o la unidad de almacenamiento no está directamente metido ese sistema operativo en un circuito integrado esto es la emulación de lo que en 1980 y año más año menos sucedía con las máquinas como la comor 64 por ejemplo la tk 90 las máquinas atari todas esas lo que tenían esas máquinas era un sistema operativo metido dentro un circuito integrado esto no es ninguna novedad lo que te estoy comentando si esto es una continuación de procesos que iniciaron en algún momento y que se conservaron nada más que actualizándolos con el tiempo o sea que esto de meter un sistema operativo dentro de un circuito integrado que es un vamos de vuelta vamos con el que es vamos con eso también un circuito integrado es un circuito integrado por transistores es decir es una pastilla de silicio que adentro tiene muchos transistores podemos estar hablando de unidades de decenas de centenas o de miles de millones dependiendo de qué pieza resultante estemos hablando por ejemplo si la pieza resultante es un microprocesador estamos hablando de miles de millones de transistores si la pieza resultante es un circuito integrado tipo un raspberry pi seguramente estamos hablando de bastante menos y así con todo y si hablamos del circuito integrado que hace que funcione una radio común y corriente una radio am por ejemplo seguramente estaremos hablando de decenas de transistores o quizás centenares así que dependiendo de la complejidad de la pieza resultante final será la cantidad o estará en relación directa la cantidad creciente de transistores que se genera el transistor es la unidad mínima en informática hoy ahora se está cambiando a la física cuántica la física cuántica vino a resolverle un problema a la computación que la computación por sí misma no podía resolver en el año 1965 mira cuando ya gordon moore un físico notable un físico ingeniero en electrónica y demás que trabajaba para intel lo que trabajaría para intel en los años venideros porque había empezado en la feb child semiconductor creo creo que era así ya se había dado cuenta que no se podía seguir achicando el tamaño del transistor para poder meter más transistores en el mismo espacio el espacio ocupado por un microprocesador es más o menos el mismo no importa si se trata de intel o de amd en este caso es más o menos lo mismo en un espacio reducido de 3 por 3 centímetros aproximadamente la industria computacional debe poner cada vez más transistores y más transistores pero sin salirse hacia afuera de ese de ese tamaño de ese cupo porque si no toda la pelea toda la lucha todo el esfuerzo humano invertido en que las computadoras desde los años 1930 y pico 1938 hasta hoy sean cada vez más pequeñas y más potentes se vería totalmente desmerecido porque ahora llegamos hasta un punto de no retorno donde tenemos que empezar a agrandar las máquinas porque ya las placas gráficas precisan mucho más cantidad de transistores los procesadores también los integrados de audio también todo lo que compone un ordenador y que se llame circuito integrado o transistorizado necesita mayor espacio porque ya no se pueden meter más transistores por milímetro cúbico si quieres decirlo así por lo tanto o agrandamos todas las partes paulatinamente y las computadoras cada vez empiezan a ser más grandes o cambiamos de onda cambiamos el electrón por el fotón cambiamos la electrónica clásica por la electrónica cuántica y eso es lo que se está buscando hoy en día lo que sucede es que las máquinas cuánticas están repartidas por el mundo no sé cuántas hay decenas probablemente por lo que investigué google tiene una microsoft tiene otra y no sé varios más tendrán otras y algunos gobiernos que no revelarán su existencia tendrán otras también es un peligro eso porque la máquina cuántica es mucho más potente y mucho más inteligente entre comillas que la máquina transitorizada por lo tanto la seguridad hoy se basa en algo así como en un acuerdo por favor no uses tu máquina cuántica para descifrar contraseñas es así volviendo al tema apretas el botón de power se enciende el cemos el cemos carga la bios la bios que es es un sistema operativo que se encarga de revisar todo el hardware de una máquina todo el hardware presente lo que hace es darle un pequeño impulso eléctrico por ejemplo la tarjeta de sonido fijarse que esté allí y que funcione bien darle un pequeño impulso eléctrico a la tarjeta de vídeo fijarse que esté ahí que funcione bien y así con todo lo que hace es eso imagínate que la bios es como un sereno que duerme una hora y cada una hora debe levantarse a recorrer un enorme galpón a ver si todo está como debería estar y si todo está en los lugares y bajo la seguridad que debería tener entonces se acuesta a dormir una hora se levanta recorre todo el galpón ve que esté todo en su lugar se acuesta de vuelta bueno cada vez que vos prendes a tu computadora la bios se despierta solamente para hacer lo siguiente para entregarle la posta al sistema operativo la bios es la que le dice a linux a mac y a windows cuál es el hardware presente y en qué condiciones está está bien volvamos aparece botón de power el botón de power enciende las emeos las emeos carga la bios la bios le da paso al bootloader o cargador de arranque ya sea de mac ya sea de linux o sea de windows y el bootloader en nuestro caso group es el más extendido puede ser el hilo el hilo puede haber un montón en nuestro caso de linuxero supongamos que es y lo que hace group es no arrancar el sistema operativo como mucha gente piensa en el caso de artis no es systemd en el caso de la enorme mayoría de los linuxes si existen de quiere decir que opensuse debian fedora mageia ubuntu lo que quieras todos arrancan consisten de arch bueno todos todos los que se conocen los o los más conocidos que artis como suple el pid 1 artis como suple el primer programa y primer proceso como lo sustituye bueno con similitud de piezas con varias piezas pero vos tenés que elegir una o existen de o es otra y en el cometido de esas otras en el caso de que sea otra tenés varias opciones no una sola como sistema de hay una sola sistema de muy criticado por varias razones por ejemplo porque no solamente es el pid 1 sino porque pretende ser varios pid a la vez lo voy a explicar otra manera sistema de lo que hace es comportarse como si él mismo fuera un conjunto de muchos programas no solamente sirve para inicializar el sistema y para arrancarlo sino que hace bastante más que esto y por eso es criticado por eso sistema de se dice que no cabe dentro de la filosofía unix o unix que es haz una sola cosa y hazlo bien sistema de hace demasiadas cosas por lo tanto hay gente que no está de acuerdo con eso y no quiere usar sistema de en mi caso no fue que yo no quería usar sistema de fue que quise probar otro init systemd s6 open rc 10 de init o dinit system 5 o system v o lo que quieras decir son todos sistemas de inicialización son todos init yo quería probar otro init pero el tema que cuando vos probas otro init las llamadas a servicios del sistema operativo ya cambian por ejemplo en systemd es sudo para generar derechos de superusuario porque si no no puedes controlar un servicio sin ser sudo systemctl es el comando que se pone luego se pone la acción y luego el objeto por ejemplo enable firewall d o firewall d como le quieras decir yo prefiero firewall d sudo systemctl start sshd bueno en el resto de los init eso no es así te tenés que aprender una fórmula nueva pero una vez que la aprendes y la entendés ya está a mí como profesor me pasa que si yo voy a usar artix como lo estoy usando ahora lo voy a usar el año que viene también para dar clases yo uso linux en muchas máquinas y uso varios linux es pero en este caso yo necesito un sistema operativo compatible con lo que el estudiante necesita entonces si el estudiante se instala open suce para las materias que yo doy porque yo doy materias de primer y de común no se basa más en ofimática por suerte se basa en otras cosas por ejemplo se basa en seguridad en seguridad en las redes en un montón de cosas que están buenísimas para enseñarle a los pibes pero si nosotros queremos más adelante si subimos unos escalones más a nivel de enseñanza informática y vamos hasta lo que es bachillerato te vas a dar cuenta que yo por mi forma de dar clases y esto lo pueden decir todos los estudiantes que tengo todos absolutamente todos que yo nunca les voy a decir usar artix o usa open suce usa esto yo lo que hago es mostrarles distro watch y distro chooser sobre todo distro watch porque ya son estudiantes avanzados y decirles que vayan y elijan un sistema operativo ahí entonces les doy una semana para que ellos revisen todo eso y cuando vuelven en un después de una semana me dicen yo elegí endeavour yo elegí solus yo elegí debian yo elegí open suce yo elegí linux mint lo único que les digo es que no elijan ubuntu eso sí se los digo y no se me puede decir que adoctrino porque habiendo 450 linux y permitiéndole elegir 449 no se me puede decir que por ese uno yo estoy adoctrinando a la gente está así que ubuntu no todo lo demás sí ubuntu es para el que no sabe nada y para que recién empieza o para la gente que se queda con eso vaya a saber por qué pero para el estudiante ubuntu no entonces volviendo al tema vieron que estamos haciendo una especie de rollback o de recuperación y pos procesado de la información vamos y volvemos yo había dicho con mucha claridad que iba a hablar de todo en estos vídeos de artis artis es el tema central pero todo lo colateral en entropía importa y mucho muchísimo así que bueno cuando apretas el botón de power que se enciende el cmos que es lo que hacemos carga la bios que hace la bios recorrer todo el hardware y pasarle la aposta al sistema operativo a través del cargador de arranque entonces activa el cargador de arranque el cargador activa el núcleo al kernel y el kernel termina inicializando el init que puede ser dinit puede ser systemd puede ser openrc puede ser s6 puede ser system5 o el que sea y ese es el proceso que termina iniciando el sistema así que a través de todo este complejo proceso yo elegí no systemd elegí openrc porque openrc porque la comunidad de gentú lo mantiene y es una comunidad muy grande y muy seria porque es el mayormente utilizado el init no systemd mayormente utilizado porque tiene enorme cantidad de documentación a mí me gustaba dinit de init porque la sintaxis para comunicarse con los servicios es muy parejo con los demonios de linux es muy parecida a systemd entonces dije qué fácil va a ser esto porque yo voy a dar clases y le voy a decir a los chiquilines ustedes pongan systemctl no sé qué no sé qué yo pongo esto otro y más o menos es lo mismo pues no la documentación es escasa el mantenimiento es escaso en dinit está bárbaro si vos lo usás o si lo usa quien sea pero yo preferí openrc porque me pareció el mejor documentado el más ampliamente popularizado no siendo systemd está bien bueno a lo que me refería con con el tema de las clases que doy es que yo no puedo ser los chicos mira investigar la sintaxis de systemd yo no lo uso así que no te voy a decir cómo es no yo tengo que tener dos cosas en la cabeza o sea que mi cambio de systemd a openrc implica mucho más que para un linuxero que sólo usa el sistema yo lo uso para enseñar entonces yo voy a tener que tener las dos cosas en mente por lo tanto quise aprender dije por qué no probar otro in it así que hasta ahí todo para explicar qué era esto que está acá atrás de la cámara que es simple fast and systemd free ahora queda claro qué quiere decir systemd free bueno creo que sí con toda esta explicación creo que sí bueno segundo dice abajo artis linux es a rolling release que es una rolling release los suseros o la gente que usa opensuse me va a entender cuando digo que es algo así como tumbleweed es una distribución que se considera sangrante se considera en proceso en pleno desarrollo es algo que va cambiando todo el tiempo pero cambiando hacia lugares extraños no se va actualizando de manera demencial las rolling son las distribuciones que se actualizan más que todas y eso tiene una gran cosa a favor y una gran cosa en contra la gran cosa a favor es que estás usando lo último de lo último de lo último todo el tiempo y eso está notable desde las últimas actualizaciones de seguridad de rendimiento de embellecimiento de estabilidad de lo que se te ocurra cuál es la contra que son paquetes que no son tan probados y que tampoco tienen tanto trabajo encima acumulado y respaldado como las distribuciones más conservadoras como puede ser por ejemplo debian o sin irnos tan hacia ahí un opensuse leap me explico una distribución rolling como dice acá el mismo artis la misma página web de artis es una distribución en permanente desarrollo y en permanente actualización está bien cuál es mi experiencia respecto al tema tanto con arch que es así también no te olvides de que artis deriva de art y a eso no lo toca lo que toca es otra cosa por ejemplo toca el sistema de inicialización y toca otras cuestiones toca el sistema de instalación también o sea que se puede decir que art sin lugar a dudas tiene grandes capacidades sobre artis por ejemplo es una comunidad mucho más veterana es una comunidad que tiene muchísima documentación muchas veces la documentación de artis te lleva a leer a la documentación de arch etcétera etcétera pero a su vez artis te ofrece un init distinto que eso arch no te lo ofrece por más que lo puedas hacer vos y todo lo demás no es lo mismo que los desarrolladores elaboren y empaqueten una cosa y te digan esto está bueno usalo a que lo haga vos y te funcione hoy y mañana no o que tengas que aprender un montón para hacer algo que capaz que para vos no es la hiper mega solución a nada está entonces bueno esta característica artis la hereda de arch el tema de la rolling release está en mi caso funciona notablemente bien yo nunca utilicé open source tumbleweed para dar clases porque me encontraba con que a veces prendía la máquina y quería abrir una máquina virtual y había que actualizar el paquete el complemento de máquinas virtuales y tenía que peren chiquiline peren que voy a bajar esto lo voy a instalar después de un rato la conectividad de los liceos es deficiente generalmente incluso la de los privados es mejor la conectividad de utu que la de muchos privados incluso o sea es mejor la conectividad pública pero es mucho más insegura que la de los privados que es muy pobre y muy deficiente y no debería ser así porque ahí hay dinero y en la pública hay mucho menos dinero sin embargo se hacen las cosas mejor en algunos casos pero el privado lo que tiene de bueno es que es una red controlada por un técnico y es mucho más segura que la red del plan Seibal donde se conectan 78 mil personas por minuto y es todo abierto eso es una pésima 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 enseñanza del plan Seibal eso es adoctrinamiento para mal como ustedes saben yo soy un férreo detractor del plan Seibal y todas sus prácticas aunque el sistema de redes está muy bueno porque la conectividad es excelente y porque la velocidad al navegar es excelente presenta en una institución educativa que es a donde se aplica una cosa nefasta a nivel de enseñanza a nivel de aula está eso complica a niveles superiores de la enseñanza porque la gente ya está acostumbrada a hacer clic y conectarse y eso es lo que no se debe hacer en una red la red del plan Seibal es como una red de una plaza de comidas es tan insegura como una red de un shopping center para que sea una idea está sin embargo funciona nuestra educación pública y que le vamos a hacer ahí está bueno lo que van a hacer es enseñar a los pibes enseñarles las cosas como son nada más y que se cuiden está bueno bien acá te dice usa verdaderos sistemas de inicialización como te vengo explicando porque el pid 1 que ya te lo expliqué antes debe ser simple seguro y estable o sea debe ser unix debe ser unix like está bien cómo hacemos para descargar artis presta mucha atención porque acá se va a complicar un poco no es solamente darle download por más que te lo te ofrecen las descargas de manera muy sencilla y muy muy bien trabajadas y todo está muy prolijo todo pero vas a tener que prestar atención a algo muy importante mira primero que nada cuando le hacen descargar te va a la página descarga y te dice hay tres diferentes tipos de instalación está lo mismo que todo no la isobase la instalación gráfica la instalación de comunitaria tatata todo eso vos para abajo vas a la más cercana a vos yo estoy en uruguay entonces a ver vamos a ver grecia dinamarca suecia seguimos 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 en chile chile a ver si hay argentina no no hay no hay argentina compañeros argentinos y uruguayos hay que ponerse las pilas con esto está bueno para tener acá en el cono sur algún servidor más aunque está bueno que esté en chile también entonces el boledas a la que esté más cerca de tu país le das ahí y acá viene el tema que me descargo en el barrio diríamos y que me descargo papá de todo esto mira voy a agrandar para que se vea mejor acá empieza artis base artis cinnamon artis community artis lxd mucha atención porque de todas las isos que ofrece artis la más estable es la xfce así que es lo que te voy a recomendar yo no te voy a recomendar plasma no te voy a recomendar otra xfce acordate si vos querés descargar otra notable pero después no digas que no te advertí xfce es la más estable en todos los lados lo dicen no sé bien por qué todavía lo voy a investigar y te lo voy a comentar en otro momento en los grupos de telegram en donde estoy metido dicen eso en los foros que hay por internet dicen todo lo mismo todo el mundo quejándose de que artis plasma no le funcionó bien en una cosa que artis con otro escritorio no le funcionó bien con otra cosa está listo yo te voy a recomendar la que a mí me funcionó muy bien después de haber investigado y haber hecho lo que me dijeron que hiciera no tuve ningún problema o sea que no sé qué es pasar por un problema a través de artis ni un solo problema tuve desde que lo instalé nada cero y hace ya unos tres meses que lo vengo usando y le doy de punta entonces acá está artis xfce son todos estos que están acá de todos esos vamos a elegir o por lo menos yo voy a elegir el xfce openrc que termine en iso está simplemente eso acuérdate tiene que terminar en iso tiene que decir xfce y el init lo elegís vos si a vos te gusta de init bueno bajás este por ejemplo si te gusta openrc descargas este viste que siempre te señalan las que dicen iso si te gusta rannit descargas este si te gusta s6 descargas este otro sinit no hay por lo menos que estén soportados por artis yo lo que hago es descargar este que está aquí está artis xfce openrc hizo está listo ahí te lo descargas lo instalas vamos a pasar a otra cuestión ahora te voy a mostrar que artis no es arch y que es bien distinto ya desde que inicia por más que se base en arch así como ubuntu no es debian desgraciadamente en este caso afortunadamente artis no es arch mira observa esto acá tenemos dos máquinas virtuales a la izquierda está artis arriba se ve aquí arriba se ve que dice artis xfce por eso me interesa mucho enfatizar lo de xfce y acá tenemos a arch corriendo está dos máquinas virtuales distintas está bien bueno voy a empezar a arrancar con el artis xfce lo primero que te voy a mostrar es cómo se inicia correctamente este sistema vos vas acá el time zone lo dejás en utc universal time clock esto es para el uso horario para que el sistema operativo te muestre la hora correctamente key table acá tenés que cambiarlo por es porque us es el mapa de teclado para gente que habla inglés para gente que escribe en inglés mejor dicho yo voy a ir al es que es el de español está mirá que fácil que viene siendo lang en us o sea inglés de united states no vamos a ir a español ya que sencillo está dentro de español vamos a ir a uruguay uruguay y argentina son muy parecidos los dos pongas lo que pongas va a ser más o menos lo mismo o lo mismo no estoy seguro y listo ahí vos podés arrancar entonces le das según tu opción si vos lo estás iniciando desde una memoria usb mejor dicho memoria vamos a quitar esa palabra que viene de la de todo lo que es la telefonía celular lo de memoria que después se confunde si estamos hablando de ram o de espacio de almacenamiento si vos estás iniciando desde un medio externo de almacenamiento como un pendrive o un disco externo esta es la opción que corresponde dice from stick o hdd que lo de hdd es cuestionable porque hard disk drive es una pieza que ya está empezando a quedar en desuso pero no importa si vos estás arrancando desde un disco externo usas esa pero en mi caso yo estoy arrancando desde una iso porque esto es una máquina virtual así que le voy a dar from cd dvd o iso le doy así y espero que el sistema arranque vamos a pasarnos a la derecha el sistema de la derecha acá arch linux install acá no te ofrece ninguna posibilidad de probarlo arch viene así o lo instalas o nada porque no lo puedes probar por lo menos en este caso le damos enter acá y ahí empieza a iniciarse arch mientras que a la izquierda se inicializa artis está bien bueno ahí tenemos artis funcionando mira la maravilla este sistema ya está funcionando ya lo podés probar y puedes hacer lo que quieras con él te vas a dar cuenta que el sistema operativo que está debajo o sea este que está acá también es artis y luce bastante distinto a como luce acá fíjate primero que nada el menú de aplicaciones está arriba y no luce igual que este que tengo yo si te fijas no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver tiene una barra acá yo la tengo acá arriba esa más pequeñita bueno la barra de tareas que es la que te muestra el reloj y todo lo demás está acá cuando la mía está acá abajo a mí no me gusta esto no me interesa eso todo eso se puede personalizar y es lo que estoy tratando de decirte ves y con esto inicias el instalador esto es calamares calamares es el instalador que utiliza artis así como muchos otros sistemas lo utilizan también bueno acá como ves te dice archi linux archizo to install follow the installation guide o sea no te dice absolutamente nada solamente te dice si tenés algún problemita con la wifi o si querés inicializar la conexión wifi listo tenés que hacer eso tenés que poner iwctl o nmcl nada más pero no te dice ni siquiera cómo instalar yo sé que hay que poner archi install y darle enter pero si no lo sabés ya tenés que ir a la página web o sea que la naturaleza de los sistemas es distinta archi es un sistema operativo que busca una cosa y artis es un sistema operativo que busca otra totalmente distinta está en este caso ves acá vos podés moverte entre todas las opciones que tiene archi pero tenés que saber lo que estás haciendo todos los usuarios que conozco de archi lo instalan siempre con una guía a mano siempre consultan algo en el momento de instalar en artis no tenés ese problema en open source tampoco podés no entender bien al instalador puede no ser muy intuitivo un instalar el instalador a o el b pero eso no te va a pasar ni en ilus mint ni te va a pasar en ubuntu ni te va a pasar en open source ni te va a pasar en debian ni te va a pasar en cali ni te va a pasar en casi ninguno pero en archi hay una distancia entre lo que el sistema necesita o quiere o la comunidad quiere y lo que los usuarios quieren si vos no sabes lo que estás haciendo no lo podés instalar y esto ha sido así siempre todo el tiempo ha sido lo mismo archi busca eso de forma deliberada no te acerques si no sabes lo que estás haciendo bueno a mí una distro así no me sirve a mí me sirve poder recomendar una distro yo no voy a usar archi y después recomendar artis o usar archi y recomendar ubuntu yo no voy a recomendar nada en primer caso está en primer lugar la gente tiene que buscar por sí misma pero cuando yo muestro lo que uso tiene que ser algo que sea entendible por los demás a mí no me molesta instalar con un instalador no soy más capo ni menos capo por hacer eso yo puedo instalar archi perfectamente por acá ya lo he hecho un montón de veces y no me interesa jactarme de que puedo hacerlo así voy por terminal eso no me interesa y me pienso que la gente use linux está que no se vaya al extremo o sea a ubuntu pero que tampoco sea una cosa inalcanzable como busca archi está y eso discúlpenme pero yo lo siento así así que bueno por ese lado yo lo dejo así archi que archi es un gran sistema y que esto es base archi lo que estoy usando por supuesto que sí pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como también lo dijo cita rosa una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa está en sus canciones muy bien así que habiéndote mostrado esto directamente voy a apagar esta máquina virtual y nos vamos a quedar con artis está arch otra diferencia que tiene es que usa systemd para arrancar y artis no como vino diciendo bueno hasta acá va este primer vídeo de esta saga prometo mucha cosa más hasta ahora te mostré cómo descargarlo cómo iniciarlo te expliqué las diferencias entre los dos otro problema que tiene archi es que asume que vos tenés un sistema operativo solo en la máquina y te dice instala por terminal y particiona por terminal o por consola mejor dicho está hace todo a nivel las que yo quiero quisiera saber la cantidad de problemas que tienen los usuarios comunes de arch cuando tienen a windows en esa máquina quiere instalar un doble un doble boteo está un doble arranque es complejo está y la filosofía detrás de cada distribución determina mucho por lo tanto a mí no me gusta esa filosofía si a mí me decís mira que artis lo puedes instalar por terminal y también a nivel gráfico me parece brillante pero que no haya forma de instalarlo si no es por terminal y que eso lleve a problemas como por ejemplo mejor no lo instalo porque tengo a windows también y no quiero romper todo bueno palito para para arch como se lo merece así como se merece para los artis yo acá estoy para mostrarte cómo hacerlo funcionar cómo solucionar problemas no como complicar la cuestión y ese sistema que yo estoy usando después de haber usado durante 12 años ininterrumpidos open suce lip así que nada bueno listo te dejo por acá el vídeo en el próximo ya le entramos directamente la instalación te mando un abrazo vamos arriba pero que te haya gustado y acuérdate que estamos estrenando nuevo hardware vamos arriba